No se lo pusieron fácil, así que por ella, por ella y por tantas mujeres que han luchado ayer, hoy y que seguirán luchando. No se nos departmentas, ni los médicos, ni el favorito y la gente, ni el áudio, ni el amor, ni el amor, ni gambo, ni el autismo, ni el amor, ni el título, ni esa es la que sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!